¡Ajú! Aeti Malero baila conmigo este sol Aeti Malero, esta es la cumbia del sol Aeti Malero baila conmigo este sol Aeti Malero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del sol Aeti Malero baila conmigo este sol Aeti Malero, esta es la cumbia del sol Aeti Malero baila conmigo este sol Aeti Malero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del sol Aeti Malero, esta es la cumbia del sol El sol está enojado porque no llega la luna La luna se ha tardado pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Ahí viene mi mulata levantando el vacilón Y quebrando la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Mulata sandunguera al ritmo de cumbia Se mueven las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Hey, 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 hey Música Cómo me gustas, cómo te quiero Si tú bien sabes que por ti yo muero Cómo me gustas, cómo te quiero Si tú bien sabes que por ti yo muero Dame un besito, no seas así No seas malita, dime que sí Dame un besito, no seas así No seas malita, dime que sí Tan solo dime que me amores, que me extrañas Que sin mí tú ya no vives, que me quieres mucho Que tu amor por mi es muy grande y que me necesitas Y si no me tienes morirías de amor Ay, amor, ay, amor Hoy como lato es por ti mi corazón Ay, amor, ay, amor Hoy como lato es por ti mi corazón Música Por cuánto me lo das Por veinte pesos Por cuándo me lo das Por veinte pesos Bájalo de ahí Pues no se puede Pues bájalo de ahí Pues no se puede Y dónde me lo das En la cocina Y dónde me lo das En la cocina Y cuándo me lo das Después del baile Y cuándo me lo das Después del baile Son de los tambores Vamos bailando Son de la acordeón Les toco yo Son de los tambores Vamos bailando Son del bajo sexto Les toco yo Música Por cuánto me lo das Por veinte pesos Por cuánto me lo das Por veinte pesos Bájalo de ahí Pues no se puede Pues bájalo de ahí Pues no se puede Y dónde me lo das En la cocina Y dónde me lo das En la cocina Y cuándo me lo das Después del baile Y cuándo me lo das Después del baile Son de los tambores Vamos bailando Son de la acordeón Les toco yo Son de los tambores Vamos bailando Son del bajo sexto Les toco yo Música Vente morenita Bailemos el tau tau El nuevo ritmo Que ha causado sensación Ay vente morenita Bailemos el tau tau El nuevo ritmo Que ha causado sensación Se baila así De medio lado Acurrucao El tau tau El tau tau De medio lado El tau tau El tau tau Acurrucao El tau tau El tau tau El tau tau De medio lado El tau tau El tau tau Música Música Vente morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que causó sensación Ay vente morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que causó sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tau tau, el tau tau De medio lado, el tau tau, el tau tau, el tau tau, el tau tau Acurrucao, el tau 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 tau, el tau tau, el tau tau, el tau tau, el tau 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 El bárbaro del bajo sexto Ven a bailar, con este ritmo que te traigo, nena, ven a gozar Me gusta ver como te mueves al con este compás, con tus caderas y tu linda forma de caminar No me controlo, ven y baila que esto ya va a empezar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Ya, 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 ya Baila cumbia Ven y baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila, mueve la cintura Ya Y vuelve, vámonos Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Ay, mi vida Ay, mi vida Yo te pido un beso Tú no me lo das Te pido un abrazo Tú no me lo das Paso que te quiero Tú no me lo das Corazoncito Tú no me lo das Yo te llevo al baile Tú no me lo das Yo te llevo al cine Tú no me lo das Te llevo a la playa Tú no me lo das Yo te llevo al río Tú no me lo das Te llevo a la pulga Y tú no me lo das Ay, mi vida Yo te pido un beso Tú no me lo das Te pido un abrazo Tú no me lo das Corazoncito Tú no me lo das Yo te llevo a Bronby Tú no me lo das Te llevo a Macarles Tú no me lo das Te llevo a Naredo Tú no me lo das Y a Cuarcos Cristi Tú no me lo das Y a San Antonio Tú no me lo das Y a Houston, Texas Tú no me lo das Yo te llevo a Austin Tú no me lo das Yo te llevo a Fort Worth Tú no me lo das Yo te llevo a Dallas Tú no me lo das Música Hay una muchacha muy bonita por mi casa Y la espero afuera para verla en las mañanas Y cuando la veo venir con su mini, mini falda Mi corazón empieza a latir, de veras yo no sé qué me pasa Hay una muchacha muy bonita que me adora Baila, 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 baila y es encantadora Y cuando la veo venir con su mini, mini falda Mi corazón empieza a latir, de veras yo no sé qué me pasa Ven y dame un beso, chiquilla, ven y dame un beso Ven y dame un beso, mi vida, dame más que eso Ven y dame un beso, chiquilla, ven y dame un beso Ven y dame un beso, mi vida, dame más que eso Ya me voy para la fiesta mujer Aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy para la fiesta mujer Aquí llevo mi sombrero blanco Todos dicen te quedas muy bien Cuando voy por la calle pasando Todos dicen te quedas muy bien Cuando voy por la calle pasando Y me gritan oye mi compadre Que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito tu sombrero blanco Ya me voy para la fiesta mujer Aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy para la fiesta mujer Aquí llevo mi sombrero blanco Todos dicen te quedas muy bien Cuando voy por la calle pasando Todos dicen te quedas muy bien Cuando voy por la calle pasando Y me gritan oye mi compadre Que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito tu sombrero blanco Ya me voy para la fiesta mujer Aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy para la fiesta mujer Aquí llevo mi sombrero blanco Todos dicen te quedas muy bien Cuando voy por la calle pasando Cuando voy por la calle pasando Y me gritan oye mi compadre Que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito tu sombrero blanco